Vamos a la tienda y como pueden ver la skin nos cuesta 700 pavos. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es World Santiago y yo les traigo un video informándoles y ayudándoles respecto a los lotes de la tienda de Fortnite. No se olviden que si quieren apoyarme pueden hacerse miembros del canal y de esa manera me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al video. Tremenda afunada que me pegaron, de verdad, oigan, o sea, qué dolor. O sea, tienen que entender que soy un humano también, no es posible que me insulten tanto, que me digan tantas cosas. Que sí, que subí bastante de estos videos de lotes, lo sé, muy bien, pero yo siempre he subido este tipo de cosas. Podemos dar un ejemplo como mapas de XP, que igual recibió su nerfeo y no me molestaron tanto a mí ni me insultaron. Además, tienen que entender que estos lotes baratos iban a llegar a un fin. Aunque yo no existiera, hubiese habido otra persona, que sí hay bastantes, que subían esto a diario. O sea, literalmente hay canales que ustedes ven sus videos y son lotes baratos diarios. Pero en cambio, miren, yo subo diferente. Subo Dragon Ball, los mapas de siempre, lo de ayer de lotes que me funaron, lo de las skins gratis que van a ver en un torneo. Más Dragon Ball que de hecho este tuvo 54 mil visitas en dos días. Así que no digan, no, Wild no va a comer, no sirve para nada más panas. Que ustedes me hayan conocido por los lotes no es mi culpa. Yo por los lotes no he conseguido casi nada de suscriptores. He conseguido visitas, pero casi nada de suscriptores. Lo que he conseguido más suscriptores son shorts, son videos así de cositas gratis, de guías, de ayuda. O sea, de bastantes cosas que la gente me reconoce. Y si ustedes son aquellos que me conocen por otra cosa que no sea lotes, comenten aquí abajo para la gente que dice que yo no sirvo para nada más y que me voy a morir de hambre. Porque si ustedes me apoyan, yo quiero ver ese apoyo en los comentarios. Miren, literalmente yo subo de todo. De todo. A mí me da por subir un video de algo y lo subo. Eso es lo que me gusta de mi canal. Yo soy variado, muy variado, aunque a veces hay repetitivos, ¿no? De los niveles y todo eso. Pero es porque a mí me gusta y fui literalmente de los primeros en subir mapas de XP. Y es algo que siempre voy a hacer. Aunque no tenga visitas, porque no tienen ya muchas visitas. No me interesan las visitas en esto. A mí me gusta solo ayudar. ¿Ok? Entonces, más cositas, más cositas. Yo casi no veo de lotes. O sea, muy poco de, obviamente, si sale una skin que todos están esperando, como la Black Cat o el Iron Man, obviamente iba a hacer un video de eso. O sea, ¿quién no va a hacer un video de eso? ¿Me entienden? Y también hay gente que me lo pedía. Si ustedes eran de los que me pedían que suba el lote de algo, comenten. Porque de esa manera se van a dar cuenta que yo no lo hacía por loco, sino que lo hacía porque de verdad demandaban ustedes que haga ese tipo de contenido. Así que no me pueden tratar mal. No me pueden decir, eres un muerto de hambre, que no sé qué. Que sí, que YouTube ahora pues me da bastante. Yo estoy feliz con YouTube y soy muy agradecido. Y, obviamente, si voy a hacer un video y sé que va a tener visitas, lo voy a hacer. Obviamente, ¿quién no lo haría en mi posición? Póngase en mis zapatos y díganme, si ustedes saben que un video les va a dar visitas, ¿no lo van a hacer? O sea, ¿de verdad se van a quedar ahí con los brazos cruzados y no lo van a subir sabiendo que van a conseguir visitas? O sea, miren, aquí está de Fortnite no sirve, de conseguir cosas gratis, casi siempre subo de eso. O sea, del evento, miren estos horarios. O sea, yo subo de todo y a pesar de eso dicen, no, Wild no come, ella no va a comer. Y me funaron tremendamente en Twitter. Eso sí fue algo tremendo, feo. Porque, o sea, yo no entiendo. A mí me pueden insultar cualquier tipo de persona de cualquier manera, pero si yo le respondo, es lo peor. Yo lo que siempre hago en YouTube es bloquear. Yo bloqueo y ya no respondo. Pero claro, en Twitter hay gente que dice, no, él se la dedica a bloquear a las personas. Claro, pues, ¿por qué yo no quiero pelear? Porque cuando peleo, ya ven lo que pasa. Me comienzan a decir, no, tienes 600 mil suscriptores y te pones a pelear con ellos, qué bajo caes. O sea, no les entiendo. Si no peleo, soy un cobarde que no sé qué, que bla, bla, bla. Y si peleo, entonces no sé. No sé qué hacer. Yo solo pido que la gente que de verdad me quiere y les echo reír, sea por shorts o les he ayudado en un video. La única manera que yo les pido que me agradezcan por eso es el apoyo. ¿Ok? El apoyo de lo que yo he podido ayudar y contribuir. ¿Ok? Es terrible como la gente es tan mala e intenta botar los comentarios más feos posibles para lastimar. Sin pensar que, no sé, que me va a afectar. Tienen que entender que estas cosas sí afectan. Y obviamente uno como youtuber tiene que afrontar estas cosas. O sea, uno cuando decide hacer contenido en internet o cuando ya decide ser público en internet, también acepta unos términos y condiciones de la vida que son, pues, los ataques. Los ataques de gente. Yo siempre tendré gente que me ataca. No podré hacer nada. Pero ni modo. Yo sé que también, aparte de eso, tengo mucha gente que me da bastante amor. Son unos preciosos. Siempre, siempre me dan cariño. Y yo eso es lo que considero más importante. Yo siento que cuando estás haciendo algo bien, siempre habrá una persona en contra tuya que te ataque y que te quiera ver en el piso. Me ha pasado bastante en trabajos normales. Porque sí, mis panitas, yo también tuve trabajos normales. De hecho, yo he trabajado bastantes años antes de hacer YouTube. Les puedo decir bastantes cosas que hice. O sea, trabajos que yo nunca me imaginé hacer. Yo antes, por ejemplo, trabajaba en cocina. Yo trabajaba de mesero. Yo trabajé de traductor en un hospital. Yo trabajé de supervisor. Yo incluso trabajé limpiando aviones, paseando perros, cuidando niños. Pero, pues, lo que yo más me dedicaba era traductor, ¿no? Aprendí todo eso, ¿no? Y simplemente YouTube apareció, me abrió las puertas, comencé a hacer videos que a la gente le gustó bastante y me quedé. Pero como no hacía aún mucho dinero, yo seguía trabajando. Y cuando ya comencé a generar dinero, pues, decidí meterme a YouTube. Que es un camino bien difícil porque hay mucha gente que hace lo mismo, mucha competencia. Y, pues, es una probabilidad muy baja de poder salir adelante. Pero por suerte lo he podido y es gracias a todos ustedes. Incluso a los haters. Porque yo sé que los haters, los que me dicen de los lotes, los que se quejan, han visto mis videos. O sea, eso es lo importante. Se quejan de que yo subía mucho de eso, pero gracias a que subía mucho es que me encontraron. Porque, solo porque subo un lote no significa que todos lo van a ver. Estoy seguro que ya la sexta vez o séptima vez que subí ya veían otras personas. Cada vez que subes un video nuevo alcanza a más personas y eso ya era lo que yo quería hacer. Pero bueno, no quiero alargar mucho esto. Solamente quiero decirles que por el momento sigue estando, pues, parchado. Espero que esto lo cambien porque ya es una manera muy tonta de parchar esto. O sea, si te compras algo no te puede nadie regalar lo demás. Una tontería. Y yo en la manera que les diría que pueden, pues, comprar los lotes más barato. Pero no se ahorran pavos para nada. Pero si, por ejemplo, tienen dos cuentas. Yo en este caso tengo esta con 1450. Y mi otra principal con más pavos. Y en la principal quiero ahorrar un poco. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, me regalo este pico. Directamente hago así. Y me lo regalo. ¿Dónde está mi cuenta? Aquí está, miren. Así. De esta manera. Listo. Entonces también voy a regalarme, pues, el papel. Ok. Hacemos así. Nos regalamos el papel. De esta manera, pues, la skin va a salir mucho más barato. Si hubiese una manera como de cancelar los regalos sería perfecto. Pero yo sí no les recomiendo que hagan eso. Porque estoy muy seguro que si hacen eso, muy probablemente les quiten los pavos o el lote que compraron en su cuenta original. O bueno, cuenta principal. Y bueno, ahora sí ya vamos a la cuenta principal. Lo abrimos así. Y pues ya nos da el pico, obviamente. Aquí está el otro regalito. Ya nos da, pues, el papel. Vamos a la tienda y como pueden ver, la skin nos cuesta 700 pavos. Ok. Esto solamente es para ahorrarse por cuentas separadas. Pero a la final se gasta prácticamente lo mismo. Solo que separado. Así que, si ustedes tienen una cuenta secundaria, lo que yo les diría. Que de verdad ayuda bastante. Compren el pase de batalla. Y cuando ya, seguramente muchos de ustedes ya son nivel 200. Más de nivel 200. Pónganse a farmear en la otra cuenta. Hagan mapas de XP. Jueguen Lego. Jueguen Rocket Racing. Jueguen normales. Y van a conseguir todos los pavos que les dé el pase de batalla. ¿Cuántos son? Ya me olvidé. ¿1600? ¿1500? No me acuerdo. Sí, algo así es, ¿no? O menos. Pero bueno. O sea, toda esa cantidad que les puede ayudar para este tipo de cositas. Entonces, ahí sí vale más la pena. Ok. Les recomiendo bastante. Además de que yo sé que muchos llegan a un punto en el que juegan una partida y hay bastantes tryhards. Si ustedes juegan con una cuenta nueva, les va a salir bastantes bots. Y luego ya poco a poco les estará saliendo tryhards. Yo les recomiendo que también para darse un descanso de tryhards, háganse esa cuenta y comiencen a alevearla bien bonito. Así que bueno, ahora sí. Compremos esto. 700 pavos. Que de verdad sí me lo voy a comprar porque tengo que hacer algunos videitos con esto. Así. Miren. Pim, pim. Y listo. Ahí está. Mephisto. Está interesante. No es mi favorito, pero está muy interesante. Mírenlo. Ok. Ponemos siguiente. La capa está. Uf. Sí está bien bonita. No me gusta que se vea de esta manera. Pero bueno. Ok. Perfecto. ¡Tum! ¡Ulo! Solo hice la única manera de hacerlo. O sea, literalmente. Se compran. O bueno, se regalan las demás cositas de una cuenta. Y en la cuenta principal se compran el lote más barato. Solo así. Pero no se van a ahorrar pavos como antes que podían cancelar. Pero sí pueden como dividir. Al menos como cada cuenta gastar menos. Y eso es lo importante. Y también había visto de una cosita que es importante hablarla. Y es de una publicación que fue en Facebook respecto a que supuestamente hay un bot que te ayuda a seguir comprando estas cosas. Más barato. O sea, que supuestamente pasa la seguridad que puso Fortnite para que no se puedan regalar cosas. O sea, lotes. Cuando ya tienen algo comprado. Supuestamente con este bot de Discord. Lo pueden hacer. Pero como ya está rompiendo una barrera que puso Fortnite. Yo estoy seguro que es baneable. No les garantizo. Y tampoco les voy a enseñar cómo. Porque yo nunca he traído algo que les banee. Jamás en este canal ha habido algo que haya baneado a alguien. ¿Ok? Que lo han parchado, sí. Que lo han nerfeado, sí. Cualquier cosa que sea de terceros. Dependiendo, ¿no? Porque hay otras cosas que sí se puede. Pero dependiendo puede traer un ban. Una vez hubo una cosa de un bot de Discord que te subía como 50 niveles o 100. Creo que eran 50 niveles. Y yo sí pensaba que iba a banear. Por eso mismo lo hice con mi cuenta principal. Porque dije, bueno. Si banean, me van a banear a mí también. Y espero que así no me quemen tanto. Y por suerte nunca pasó nada. Pero sí es un poco peligroso utilizar bots. Los bots, como les digo, rompen barreras que están puestas por el juego. Y eso sí es, pues, baneable. ¿Ok? Entonces, si Fortnite les dice, no, ya no se puede esto. Y ustedes utilizan un bot que les permite hacer eso. Obviamente pueden recibir un castigo. Y deben tener mucho, pero mucho cuidado. Así que, la verdad, yo les recomiendo que no se pongan a buscar eso. Porque luego los banean y no sé a quién van a culpar. En este caso no sería a mí. Porque yo les estoy diciendo que no lo hagan. Así que, por el momento, lamentablemente, no hay manera de comprar esto. Solo quería decirles, hacer un video más rapidito de eso. Porque ayer yo tuve que viajar a una cosa. Y no pude hacerlo más largo el video o hablar más del tema. No sé. Y ahora, pues, con más información que salió y todo eso, pues, pues, nada, ¿no? Solo quería hablarles de esto. Y decirles que muchas gracias a todos los que siempre me han apoyado. Así que, bueno, con todo esto, solo les quiero agradecer todo lo que han hecho. Todo el apoyo. Y también, pues, agradecer la paciencia, ¿no? Bueno, yo siempre hago directos los domingos, como el día de hoy. ¿Ok? Y siempre que haya apoyo hago sorteos. Sorteos que están verificados. En Discord pueden ver todos los ganadores. Y en estos sorteos siempre estoy, pues, dando cositas de la tienda. Skins, lotes. Así que, pásense hoy. Si veo que hay bastante apoyo, estaré, pues, regalando lotes o skins o lo que sea. Y los espero con los brazos abiertos. Y espero que no sean groseros. Porque si son groseros, van a ser baneados. ¿Ok? No se va a tolerar eso. Siento que ya solo con decir que soy uno de los culpables o lo que sea, basta. Pero no tienen que insultarnos. No sean groseros. Ahora sí, me despido. Les agradezco muchísimo por el apoyo. Si les gustó el video, no se olviden de dejar su like, comentar y suscribirse si son nuevos. Y si no son nuevos, compartir con sus amigos me ayuda un montón. Soy War Santiago y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau. Gracias por ver el video.